¡Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo de, bueno, el Black and White 2! Estaba pensando en que me habéis dado de decisión y la decisión que me habéis dado... ...es que sea militar. Así que señores, voy a ser militarista. Y no solo militarista, voy a ser malvado, como me habéis pedido. Pero también hay gente que me ha pedido que sea bueno. Y, jolín, siento que no voy a defraudaros a esa gente que me estáis diciendo... ¡Oye, sé bueno! No puedo tolerar más a estos griegos. Tendré que actuar. Tendré que actuar. ¡Hala! Que no queremos esplendor, queremos un ejército. A ver, bueno. Estoy en cierto punto siendo también bondadoso. Pero porque no quiero que exterminen a mi gente. En el sentido de que, fijaos, o sea, ahí tenemos... Tenemos ahí la piedra. ¡Que todavía no puedo cogerla! ¡Maldiciónme! A ver, y... Tendríamos la torre de arqueros. Espera, ¿cómo que hacer pedazos? Nada más, rocas no. A ver... No, lo que voy a intentar enseñarte. A ver, mascota. Pregunta propia. Vamos a hacer... Voy a meterle ahí. Aunque voy a hacerlo con voluntad propia. Miren, esas personas están emigrando. Quieren vivir en nuestro pueblo. Se traen todas sus pertenencias de valor consigo. ¡Hurra! Hay que convertir ese poblado en un puesto militar avanzado. Y crear ejércitos para defenderse de esa gente. No he hecho nada. Oye, se está poniendo muy nervioso. Se avecina algo grande. Y por ese motivo necesitamos tener unas defensas resistentes. También por eso necesitamos formar ejércitos. Si quieres que tu pueblo crezca rápidamente, necesitarás mucha comida. Nuestra criatura podría ayudar recolectando la cosecha. Solo hay que asignarle el rol de recolector junto a un campo de cultivo. Para asignar un rol a tu criatura, abra el menú de rol de la criatura. Selecciona el botón verde de rol de recolector. Aquí podrás cambiar el rol de la criatura y coger la correa con la mano. Sí, ya lo he hecho. ¡Excelente! Haz doble clic con el botón de acción sobre donde quieras que la criatura desempeñe su función. Vale. Si ves el radio de acción que hay alrededor de la bandera, la criatura recogerá recursos dentro de ese radio y siempre llevará a cabo sus funciones sin salirse del mismo. A continuación colocará lo que recoja en el almacén. En estos momentos tu criatura no es muy buen recolector. No recoge mucho grano de una vez. Esto se debe a que se encuentra en el nivel 1 como recolector. Puedes mejorar su rendimiento en roles si empleas tributos. De ese modo será mucho más eficiente. ¡Qué listo! Ahí estamos. Tu criatura también puede ser un guerrero, un constructor o divertir a la gente como animador. Las criaturas constructoras ayudan con cualquier construcción hecha en el pueblo. Al ser un guerrero servirá como una unidad del ejército. Nuestra criatura aún es pequeña, no es un guerrero experimentado. Puedes servirte de los tributos para mejorar el rol del guerrero, lo que le hará ser más mortífera. Esto, claro, también puedes dejarla en el modo voluntad propia. Hará lo que le dé la gana y lo que le hayas enseñado. Lo último que debes saber de los roles es que influyen en la voluntad propia de tu criatura. Eso es, cuanto más tiempo desempeñe un rol, menor voluntad tendrá. Si le dejas desempeñar su función mucho tiempo, se convertirá antes en una máquina que en una mascota. Es bueno usarla un tiempo con algún rol. Y comprobarás el nivel de voluntad propia que tiene observando esta barra en la interfaz de la criatura. Para sacar a tu criatura de su rol, haz clic en el botón voluntad propia. Bueno, jefe, ¿por qué no practicas un poco con los roles y todo eso? A ver si consigues un pueblo más grande así. Y recuerda, si te atacan, conviértelo en un guerrero. Compartimos con nuestros amos aztecas el odio hacia los griegos. Este es el pueblo escandinavo. Se prohíbe el paso a los intrusos. Venga, que entren. Nacimiento. Nacimiento, vale. Eso también me lo he coscat, chavales. O sea, de que... Lo que me está diciendo es nacimiento, pero me están pidiendo más embarazos. ¿No? A ver. Procrear. Mana. Ah, es un niño. Ah, me están pidiendo otro almacén. Buena noticia eso. A ver, necesitan procrear, vamos. Mira, todos los escandinavos que vienen, procreadores. Le voy a poner a procrear a saco. Discípulo procreador. Discípulo procreador. Discípulo procreador. Venga, esto es así. A procrear. Discípulo procreador. Vale, 12 discípulos procreadores. Necesitamos más procreadores. Voy a seguir construyendo. Ahí estamos. Sé que tengo que ser malvado. Y lo voy a ser, lo juro, eh. O sea, voy a ser malvado. Con ligeros toques de bondad como este. Pero... Vale. Vale, voy a hacerle que tenga voluntad como este. Tengo un poco de aprio. Pero tengo que enseñarle cosas. Pero no sé cómo. A ver, recolectar. Acerca acá. No se muestra. No. Tienes que sacar tu ira hacia el enemigo. Hacer caca, comer, dormir. No, tienes que comerte al enemigo. La piedra me la voy a dejar por aquí. A mano. Anda, voy a recuperarla. Sí, anda. Me voy a dejarle un poco de tiempo en voluntad propia. Parece que los griegos prosperan. Su número aumenta, pero no por mucho tiempo. A ver si puedo recoger un poco de mineral. Los aptecas quieren gobernar, pero hay que destruir a los griegos. Ahí. Mira, solucionamos el problema. Anda, voy a hacerlo así. Vale, aquí ya estamos con la puesta en marcha. Vale, ¿esto cuánto necesita? Nacimiento. ¿Quiénes se creen que son estos griegos? Nacimiento. Soldados, cuidado con los ataques a distancia. Ahora cuentan con arqueros. Para formar un ejército, haz clic y arrastra la bandera del mismo. Flechas, huelen, pero no puedes hacer nada contra ellas. El suelo se teñirá de rojo con la sangre de los griegos. Claro. ¿Qué demonios? Ah, pero porque se ha hecho de noche. Así que los griegos han reclutado a un pelotón. ¿Lo veis? Veamos cómo se las arreglan contra el cerro escandinavo. Es cosa de la noche. Vale, lo del... Nacimiento. Vale. La risa es que las tropas sí. Es decir, he leído por ahí comentarios y sí, se tiene un toque a las tropas espartanas. Y ahí están. Los guerreros griegos no son rival para los escandinavos. Voy a hacer hasta venir. Ahí. Porque es que si no vamos. Los voy a dejar aquí de momento vigilando. Y voy a hacer un segundo pelotón. Si no sé si podemos. No, no. Eso está bien. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Quiero ver qué puedo comprar. No, pero esto no. A ver, todas. Vamos a poner todas. Osito. Fertilidad. Taberna. Ahora escudo. No. Habilidad de guerreros a más sacerdad. Más difícil de resultar herido. Nacimiento. Nacimiento. Milagro de meteorito. No, milagro de fuego. El de fuego. Y finalmente voy a meter. Voy a meter guardería. Y la taberna. Vamos a hacer la taberna de Mou. Y listo. Yo creo que ya está bien. Vamos a hacer la guardería. Esos lamentables supervivientes del ataque. Las tropas y riegas aumentan. Se reproducen como conejos. Y la taberna de Mou. El futuro son los niños. Así que hay que cuidarlos. La gente te estará muy agradecida ahora que les has construido una taberna. Que construyan. Así tendremos más que destruir. Esto lo voy a quitar. Así. ¿Sí? Nada. Voy a dejar que haga lo que quiera. Que está bien que haga lo que quiera mi pequeñín. He metido caña tremenda. No. ¿Piedra? No. ¿Vas a comer a la gente? Venga, vamos a... Voy a mandarle... Voy a mandarle a que ataque a alguna de las tropas de este. Mira aquí. Porque aquí hay una misión. Muy cerca. Creo que era por aquí. Sí es aquí. No me gustaría deambular por este lugar de noche. A ver, chavales. Lo siento, pero voy a hacer una misión ahora de noche. Y vais a ver cuadraditos negros. ¿Lo veis los cuadraditos negros? ¿Lo veis? Ah, ahora. ¡Ey! Apuesto a que hay miles de secretos aguardándote ahí fuera. ¿Por qué no haces clic sobre las lápidas para ver qué pasa? ¡Escantinados a las armas! ¡Se acercan los griegos! Vale. ¿Lo ves? Esa está iluminada. Quizá tengamos que hacer clic sobre ellas en un orden determinado para iluminarlas todas. Vale, ahí está. Ahí están nuestros guerreros. Los guerreros no muertos nos vienen a ayudar en plan como en el Señor de los Anillos. La batalla final. Mira, de hecho son igualitos más o menos, pero nórdicos. ¡A la batalla final! ¡A la batalla final! griego aproximándose. ¡Hombres preparados! ¡Es la guerra! Hay que aplastar a los griegos antes de que sean demasiados. Oye, ¿y mi mascota? No veo a mi mascota. A ver. Ah, está echándose la siesta. Si los aztecas van a gobernar con ayuda escandinava, debo detener a esos tenaces griegos. Ah, mira, por fin. Jolien, qué rápido van, ¿eh? Ahí está mi mascota que va a atacar. Son de doce. Ahí van. Ahí va mi mascota. Mira eso. La lucha te pone a cien, ¿eh? Ahí ha atacado. Vale, pato de humano con los órganos de lanzar crea uno. Ahí, muy bien, chico. ¿Quién es buen chico? ¿Quién es buen chico? Ahí, muy bien. Vamos a matar más. Bien. Pronto estaremos en guerra. Voy a hacerme con todas las provincias aquí. La cosa es que no van a salir de aquí. No puedo tolerar más a estos griegos. Tendré que actuar. Más de noche. Vamos a hacer que todo sea de noche. Ah, de vida va bien. Nos creemos en un pueblo irresivo, pero no podrán resistir ante mis ferroces guerreros escandinavos. Prepara un ejército para destruir a las tropas guerrillas. Pueden construir lo que quieran. Lo derribaremos igualmente. Parece que está algo fatiado. Ahora, volver a la base. Simplemente ahí matamos unos pocos. Y listo. Ahí, maldad. ¿Cómo vamos del ciclo bondad-maldad? Vamos. Estamos con un 19,1 de bondad. A ver si conseguimos seguir bajando. Ahí estamos. Muchachos, afilad las espadas. Se avecina una guerra. Son expertos, constructores. Nuestro pueblo debe ser fiel y mantenerse fuerte. A ver qué. Los amos abtecas estarán satisfechos cuando les ofrezca en bandeja las cabezas de este ejército griego. Vale. O sea, tengo que dar todo el rodeo. No entiendo por qué. Joder, si ahí tenía un buen camino, ¿no? A ver, no está mal. Ahí, muy bien, chico. Te ataca todo lo que quieras. Róbales. Venga, voy a destrozarlo. ¡Hostia! ¡El milagro de fuego! No, no, ¿qué dices? Ahí, muy bien, chico. Joder. Se va a cagar en el almacén enemigo. Joder. Que nadie te quite las ganas de hacerlo. Y encima... ¡Hostia! A ver, ven conmigo, chico. Vas a tener voluntad propia. Anda, déjame ayudarte. Anda, ve pa' acá. Que sean ellos los que reparen sus problemas. A ver, apagaron el fuego. Qué puto ídolo, ¿eh? Esto es su gracia. Tomad el poblado más cercano. Hay que detener la invasión riega. Hay que reclutar a un ejército para enviarlo contra sus insignificantes defensas. Este es el pueblo escandinavo. Se prohíbe el paso de los intrusos. Vale. Está bien. Ahí vamos a jugar todo de noche. Sé que no os gustan esos cuadraditos. Pero es que ya os digo yo que es culpa de la... Bueno, de la gráfica. Pero no en el sentido de tenerla baja o alta. Sino es eso, de tenerla alta. En la taberna de Mou. Los gorriegos quieren pelea. Pues sí. ¿Algún problema? Discípulo procreador. Discípulo procreador. Discípulo procreador. Discípulo procreador. No, murallas no. ¿Cuánto tenemos? Yo qué sé, con dos estamos bajando. Perfecto. ¿Cómo habrán podido estos idiotas sobrevivir a la poderosa remetida Teca? Puto ídolo. Ahí. Ahí. Ahí, muy bien, chicos. Sin embargo... Espera, esto no me deja. ¿Qué? ¿Qué? Que se mueven hasta ahí. Bueno, como decíais... Bus, maden, imbubesurf. Me está gustando, me está gustando, me está gustando. Voy a mirarlo. Ahí, hazlo siempre, porfi. Sigue, sigue. Nos está matando, eh. Nos ha matado. Ahí, muy bien. Me mola mucho tener ejército de no muertos, eh. Me encanta mi perrito, o sea... Bueno, es realmente un lobo, ¿no? Y tiene una voluntad propia tremenda, pero es eso. Yo lo que quiero es malvado, malo. Pues estamos conquistando todo, eh. A este paso vamos. Vamos a mandar a la criatura. Voy a mirar. ¿Podría quemar cualquier cosa? ¿Quiénes se creen que son estos griegos? Pues mejor que tú. Eso hay que admitirlo. Nada, pero eso puedo hacerlo en la zona de influencia, o sea... Sería aquí, aquí. 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 Aquí, no sé, creo que no. Y ya está, ¿no? O sea, esto. Luego este paso lo dejaría libre. ¿Dónde están mis mejores guerreros? Que se preparen para el asalto. En fin, bueno, también, chavales, lo voy a ir dejando por aquí. El vídeo se está haciendo muy largo y no es plan. Así que nada, cuidaros y nos vemos en un próximo episodio. Así que nada, todo dicho y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.